Voces de Memoria, Voces de Verdad en el Chocó Comisión de la Verdad Ley 70 Mujeres en la Construcción de Paz Post-Conflicto Las Víctimas y su Testimonio Divulgando Realidades Territoriales en la Construcción de la Memoria Histórica Las Voces y las Historias de Atrato, San Juan, Baudó, Costa Pacífica y Caribe del Chocó Voces de Memoria, Voces de Verdad en el Chocó Una producción sonora realizada en el marco del primer Diplomado en Comunicación En esta ocasión hablaremos de la Ley 70 de 1993 Por medio de la cual se reconoce a las comunidades negras del país Isaac Lozano, líder social y promotor del Foro Interétnico por la Subregión de la Costa Pacífica E integrante de los espacios de constata previa Nos habla un poco de la ley y su aplicación en el territorio departamental Isaac, cuéntenos para usted qué es la Ley 70 Bueno, la Ley 70 arranca en la Constitución del 91 con un artículo transitorio del 55 Donde decía que después de dos años de haberse firmado la Constitución El Congreso de la República tendría que editar una ley donde se le reconociera las tierras Que habían venido ocupando las comunidades negras en las cuencas de los ríos del Pacífico colombiano Y en desarrollo de ese artículo transitorio del 55 El 27 de agosto de 1993 se dicta y se firma la Ley 70 Para las comunidades negras como reconocimiento a ese derecho fundamental que tienen los negros y los afros Que es el derecho a la tierra ¿Cómo se logra aplicar la ley en los territorios? La Ley 70 en el departamento de Chocó Podemos decir que el 80% del territorio está cubierto por esta figura de consejos comunitarios Que se desprenden del decreto reglamentario 1745 Reglamenta el capítulo tercero de esta misma ley Y es donde ordena a las comunidades crear los consejos comunitarios Como figura jurídica para poder acceder a pedirle al Estado colombiano La cantidad de tierra que ellos deseaban o desean titular colectivamente Para el beneficio y desarrollo de las comunidades Y el ejercicio de la cosmovisión y la titularidad de derechos ¿Qué significa la ley para las comunidades negras en el departamento de Chocó? Bueno, la Ley 70 ha tenido sus personas que si bien creen mucho en ella En el caso mío y muchas, muchas comunidades también tienen contradictores Porque inicialmente se decía que era una parteis O sea que estábamos creando isla dentro del Estado colombiano Personas que no entendían esto Pero hasta hoy, en veintipico de años que tiene la expedición de la norma El desarrollo que han tenido las comunidades es muy poco En virtud de que los capítulos que le dan las herramientas a las comunidades Para que puedan desarrollarse No se han podido reglamentar todavía Por falta de decisión política de los gobiernos ¿Cuál es el papel de los consejos comunitarios a partir de lo que plantea la ley? Los consejos comunitarios muchas veces han malinterpretado O hemos malinterpretado la esencia de la norma Si bien es cierto que nosotros somos autoridades étnicas territoriales También lo es que somos autoridades de administración de los territorios No autoridades de mando Que muchas, muchas comunidades se confunden Porque creen que como somos autoridades, somos autoridades de mando Nosotros somos autoridades de administración De planificación, de dirección y de ejecución de las obras Y de todos los temas de desarrollo de las comunidades De eso somos autoridades También quisiéramos saber el papel que cumplen las organizaciones étnicas En los territorios donde no existe la autoridad estatal O presencia de la institucionalidad en esa zona Bueno, donde no haya autoridad del Estado Podemos recurrir a una parte de la norma que dice Que nosotros somos amigables componedores En ese momento entonces nos estamos volviendo Convirtiendo en procuradores en las comunidades Entonces cuando nos dan a nosotros la facultad Que somos amigables componedores Entramos entonces a no ejercer una vía coercitiva Sino una vía disuasiva De los conflictos que puedan formarse en las comunidades Porque ya vendríamos a ser como procuradores No jueces, sino procuradores dentro de los territorios Como promotor del foro interétnico Sería importante también conocer el papel que tiene el FIS Para impulsar la ley 70 Déjenme decirle que el foro Como cualquier institucionalidad Tiene sus momentos buenos y malos Nosotros veníamos de un pequeño bajón En cuanto a la alianza con las ONG Y con las instituciones internacionales Pero en la medida en que entra el compañero Richard Rodríguez Que hoy es procurador Delegado para las comunidades negras afrocolombianas Raizales y palenqueras Con sede en Bogotá El foro interétnico levantó Y en este momento Está como dice la novela Todos quieren con el foro El foro ha venido haciendo gestiones importantes En la defensa de los derechos de las comunidades Por ejemplo Se presentó con la compañía de Tierra Digna Una acción de tutela Que terminó por ejemplo En el reconocimiento como el río Atrato Sujeto de derecho Que dio origen a la sentencia T622 Se colocó una acción popular Por el conflicto que había Entre los barcos industriales Y la pesca artesanal Que también arrojó un resultado importantísimo Se colocó también una acción Una acción de tutela Para la protección de los derechos del río Quito Que también se ganó Y hemos ido ganando espacio y reconocimiento Al punto de que Como les digo Hoy el gobierno nacional En cabeza del foro Y los asociados Y los socios Como también las iglesias Están en un nivel tan alto Que en este momento Estamos presentando una propuesta Para desarrollar la que se llama Acuerdo humanitario ya para el Chocó Voces de memoria Voces de verdad en el Chocó Una producción sonora Realizada en el marco del proyecto Las comunidades étnicas del Chocó Construyen paz desde la memoria Financiado por el gobierno vasco Agencia vasca de cooperación Para el desarrollo A través de Mundubá Implementado por Pazifad Una plataforma integrada Por la diócesis de Quito Foro interétnico Solidaridad Chocó Universidad claretiana Promoción claretiana para el desarrollo Centro de estudios étnicos Y la escuela de comunicación alternativa El contenido de esta producción Es responsabilidad total De los socios de Pazifaz No compromete ni al gobierno vasco Agencia vasca de cooperación Para el desarrollo Ni a Mundubá Muchísimas gracias Que se Libertará Meoria A bruja Veja El análisis La gloria Incosa D 一